Por su parte, Protección Civil Chignautla también toma medidas de prevención para esta temporada de lluvias, pues a pesar de que se han adelantado, presentándose por la tarde-noche en aquella localidad sin dejar daños, se espera mayor presencia de precipitaciones que podrían causar estragos en ese municipio. Marco Antonio Andrade Daza, director de Protección Civil Chignautla, dijo que ya cuentan con lo necesario para actuar en próximos meses. Ya tenemos todas las medidas necesarias, ya se hicieron ahorita recorridos, ya tenemos aviso en las zonas que tenemos aquí de focos rojos, ya fuimos a platicar con la gente, volvimos a darle nuestros teléfonos, volvimos a darle las medidas preventivas que tienen que tener ahí en sus comunidades y en sus casas, tener listo lo que es documentación, cosas que se puedan llevar al momento, si en dado caso llegáramos a tener alguna contingencia fuerte en las comunidades. También trabajamos, estamos trabajando ahorita con lo que es las brigadas, tenemos brigadas en cada comunidad, y pues estamos aquí al pendiente más que nada, en estos días hemos tenido fuertes lluvias en lo que es la tarde-noche, hemos terminado estas lluvias, luego estamos al pendiente de los teléfonos, y aparte pues haciendo recorridos en las comunidades, que es lo más importante, porque pues hay muchas comunidades donde no cuentan con el servicio telefónico, afortunadamente en varias tenemos acceso con los radios, porque se les dieron radios a los inspectores, parajes, aguarinteras, humeros, toda la parte alta donde no tenemos comunicación telefónica, pero si se está trabajando con ellos, y aparte pues lo que es seguridad pública y protección civil, pues nos encargamos de recorrer las comunidades para ver si no tenemos alguna contingencia, y pues brindarles el apoyo a toda la comunidad. Afortunadamente la población de Chignautla tiene mayor concientización de cómo actuar en temporada de lluvias, sin embargo se reforzará bajo las indicaciones de Conagua, se programarán recorridos a comunidades en donde tienen poca comunicación o acceso a líneas telefónicas, y se insistirá en que de ser necesario en evacuar la zona se haga cuando lo indiquen las autoridades, quienes están dispuestas a prestar apoyo en cuanto este sea requerido por la gente. Yo considero que sí, ya que como te comentaba, ya tenemos detectadas los focos rojos que año con año siempre tenemos este tipo de eventualidades, entonces se platica con estas gentes, se les pide que por favor tengan todas las precauciones posibles, y pues que cualquier situación nos avisen inmediatamente, ya que nosotros trabajamos las 24 horas, tanto seguridad pública como protección civil, tenemos los turnos de 24 horas y estamos aquí a la orden para servirles. Los números de emergencia que se han puesto a disposición de la población en Chignautla en caso de que existiera alguna emergencia son la comandancia 31-316-59, protección civil 2-31-112-59-52 y 22-81-70-86-36. En estos se podrán emitir algunas observaciones del suelo, árboles, solicitud de traslado hacia dormitorios seguros o cualquier anormalidad o riesgo que estén viviendo en cualquier punto de la ciudad, de lo que las autoridades se mantendrán al pendiente. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.